¿Qué tan importante es el ejercicio en la prevención de lesiones en la espalda baja? La clave para prevenir lesiones en la espalda inferior y dolor dolor lumbar, ya sea laboral o no, es el acondicionamiento físico. Ponerse en forma implica el acondicionamiento total del cuerpo y el sistema cardiovascular mediante ejercicios de espalda apropiados. El ejercicio aeróbico más el ejercicio de los músculos de la base los de la columna vertebral y el abdomen que son responsables de la estabilización de la columna vertebral, son críticos para el desarrollo de espalda sana y sin dolor. ¿Qué tipo de ejercicios son más eficaces para la prevención de lesiones en la espalda baja? Las creencias tradicionales entre los profesionales del ejercicio e incluso profesionales de la rehabilitación dicen que los músculos abdominales se vuelven fuertes y solo protegen la espalda solo para reducir los episodios de dolor lumbar, no han sido validadas por la investigación o la experiencia. Es hora de desmontar ese mito. La movilidad y la flexibilidad de la región lumbar parece ser otra falacia. Sin embargo, eso no significa que los músculos de la espalda tengan que ser fuertes y flexibles. Sin embargo, el desarrollo de ellos mediante el uso de ejercicios que son convencionalmente prescritos para una espalda fuerte y flexible con aparatos de pilates, estiramientos que demandan mucho esfuerzo. Por lo tanto, si ni la fuerza ni la flexibilidad lumbar garantizan una espalda sana. Algunos estudios recientes sobre la biomecánica de la espalda sugieren que la resistencia muscular es más que la simple fuerza de protección. Stuart M. C. Gille, profesor de renombre mundial y experto en función de la columna vertebral y la prevención de lesiones y la rehabilitación de la Universidad de Waterloo, Ontario, sugiere en su lugar, en su libro de espalda Trastorno, la prevención basada en la evidencia y rehabilitación Human Kinetics, 2002, que la estabilización de la columna vertebral mediante algunos ejercicios de flexibilidad parece ser la respuesta. La manera de lograr y mantener la estabilidad de la columna es Los ejercicios más importantes de la columna vertebral de los músculos estabilizadores. Nuevo extensor. Los músculos abdominales el llamado paquete de 6. Los músculos abdominales los oblicuos laterales. Recomendamos practicar estos ejercicios cotidianos y ejercer todos estos músculos de manera especial, por ahorradores de la parte posterior, ahorradores se entiende el ejercicio de la columna vertebral en una línea sin carga adicional. Siempre consulte con un profesional médico antes de comenzar cualquier tipo de programa de ejercicios. Bueno amigos eso es todo, espero que mi información les sea útil. Si desean más información de cómo hacer para ganar músculos de una manera rápida y sana, solo deben dar clic en el link de la descripción del vídeo. Y no olviden suscribirse a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!